¡Hola! Bienvenidos a Encomo. En el siguiente vídeo os vamos a explicar tres maneras de doblar unas camisetas. Hay dos maneras que serán muy rápidas, pero la resulta no será tan buena y la última, la manera clásica, que será la mejor, pero tardaremos mucho más tiempo. Para doblar, la primera manera fácil será la siguiente. Colocaremos la camiseta boca arriba, encima de una mesa o en la cama, con la mano izquierda buscaremos un punto del centro, pinzaremos, con la mano derecha pinzaremos en el extremo y giraremos de esta manera. A continuación ponemos encima la mesa o la cama y terminamos doblando. Esta sería una. La siguiente manera sería, cogemos la camiseta por la parte superior, con los dedos, la subimos un poco y giramos. A continuación, con la ayuda de la cama o la mesa, terminamos doblándola. Finalmente, la tercera manera, que es la manera clásica, pero esta nos llevará un poco más de tiempo y ver el resultado será mejor. Ponemos la camiseta boca abajo, doblamos uno de los lados hacia el interior y lo alisamos bien. A continuación hacemos lo mismo con el otro lado, mirando que nos quede a la misma altura del cuello, alisamos bien, doblamos un poquito la parte inferior y finalmente lo subimos hasta arriba. No hasta arriba del todo, para que pide bien. Aquí vemos cómo nos queda la camiseta perfectamente doblada. Estos son los tres resultados, las dos maneras más rápidas y la manera más clásica. Podemos observar que la manera más clásica queda mejor, pero las otras dos nos ahorran mucho tiempo. Muchas gracias y hasta pronto.